hola bonitas soy maría del caso fama crochet y en esta ocasión vamos a hacer un cojín en forma de estrella vale es algo rápido sencillo queda muy bonito y lo vamos a hacer para estos días de el día de los enamorados del 14 de febrero que muchos sitios es el día de los enamorados otros es el día de la amistad bueno que es una fecha como para regalar cosas pero como siempre lo típico es hacer pues un corazoncitos o cositas así bueno pues porque no nos hacemos unos cojines son muy fáciles muy fáciles el que yo os voy a proponer es muy fácil y lo puedes hacer en los colores que queráis del tamaño que queráis podéis haceros uno dos tres porque lo podéis hacer con sobras con sobras de del alas del tipo de algodón de lo que tengáis por casa vale para ello vamos a necesitar yo en esta ocasión tenía estos tres colores que a mí me gusta la combinación que hacen he utilizado estos tres colores he utilizado una aguja una aguja lanera o colchonera para coserlo una tijera y relleno de algodón sintético para rellenar el cojín vale otra cosa yo el cojín no lo he forrado vale no lo he forrado por eso no os enseño aquí ni la tela ni como la tela ni el hilo ni nada una vez hecho sí que os pondré como por ejemplo podréis hacer el forro la que lo quiera hacer que lo haga y la que tenga el punto más preto pues lo puede hacer con el punto más preto y no hace falta que lo haga forrado como queráis la más completa que lo haga borrado la menos completa como vosotros os apetezca yo os voy a enseñar cómo se hace el punto y como se hace el cojín ok lo que es el cojín el empiece y la primera vuelta de una manera y luego ya la segunda vuelta es la que se va repitiendo y repitiendo repitiendo hasta el largo que nosotros queramos pero os digo que es muy sencillo vale pues vamos a empezar haciendo un anillo mágico os acordáis sacamos por aquí bueno yo ya sabéis cómo se van haciendo las cosas entonces vamos a probar a ver si diciendo solamente los nombres nos acordamos vale hemos hecho un anillo mágico y yo hablo digo pero luego hago lo que lo que digo que no voy a hacer bueno vale así por lo menos no estoy callada yo creo que no se aburriréis conmigo ah pues tengo un vídeo preparado ya veréis vale ya hemos hecho el nudo de sujeción y ahora vamos a hacer tres puntos de cadena de subida 1 2 y 3 vamos a hacer aquí dentro de nuestro aro vamos a hacer 19 puntos altos ok puntos altos que con estos tres primeros puntos de cadena de subida nos van a hacer un total de 20 puntos altos dentro de nuestro aro mágico hacemos los 20 puntos tenemos nuestros 20 puntos tiramos de nuestro hilito y cerramos nuestro aro punto de subida ahora que hacemos pues justo lo que estáis diciendo contamos los tres puntos de subida y en el tercero metemos nuestro gancho y hacemos un punto deslizado bueno ahora atención a esta a esta vuelta vale vale en este mismo punto para tener más seguridad de que es el punto vamos a hacer un punto otro punto deslizado y ahí vamos a hacer uno dos y tres tres puntos de subida que es como si hiciéramos un punto alto cuarenta y en el mismo sitio vamos a hacer dos más o sea dos varetas más las tenemos los tres puntos de subida los tres puntos los dos puntos más los hacen los tres ahora hacemos tres puntos uno dos y tres de cadena cargamos la aguja y en el mismo en el mismo hueco vamos a hacer otros tres puntos vareta completos dos y tres en el mismo agujerito yo lo he empezado con este clarito porque luego le vamos a poner le voy a poner este y luego le voy a poner este pero podéis hacer una vuelta de este otra vuelta de la vuelta de un color otra vuelta otro color otra vuelta otro color podéis repetir colores podéis alternar los colores y pues como queráis como queráis pueden quedar verdaderas preciosidades y podéis utilizar los restos de colores vais midiendo más o menos según la ya lo grande que vaya haciendo el cojín y podéis ir deshaciendo trozos de bolitas que os quedan por ahí ya hemos hecho tres ahora el siguiente punto el siguiente punto lo saltamos nos vamos al otro y hacemos un punto bajo perfecto lo mismo que hemos hecho aquí tres puntos altos una dos y tres tres cadenas una dos y tres y en el mismo sitio otros tres puntos altos uno dos dos y tres ok ves la dinámica cómo va pues volvemos a hacer lo mismo así tenemos que hacer toda la secuencia al punto siguiente lo saltamos y en el siguiente punto bajo punto siguiente lo saltamos y al siguiente volvemos a repetir nuestros tres puntos altos tres puntos altos tres puntos altos terminamos hemos llegado aquí al final veis nos hemos saltado ese punto en el punto siguiente hemos hecho un punto bajo y ahora nos vamos a ir uno dos y tres al tercer punto de la cadena que hemos hecho para subir vale ya tenemos veis la estrellita de cinco puntos así 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 espero que la veis vale ahora vamos a hacer algo muy sencillo que se va a repetir la siguiente vuelta es la que tenemos que repetir hasta el final hasta lo que nosotros queramos hacer de larga vale 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 mirad vamos a ver bien nos vamos al punto del medio aquí al que hace dos o sea al del medio tenemos tres al que hace dos y aquí vamos a hacer subir con tres cadenas como todos los principios en el punto siguiente vamos a hacer otro punto alto y luego siempre recordar siempre en las esquinas en todas en las cinco esquinas en todas las vueltas vamos a hacer los aumentos y siempre van a ser lo mismo tres puntos altos uno dos y tres tres cadenas uno dos y tres y otros tres puntos altos uno dos dos y tres y vamos a hacer dos puntos más acordaos siempre de esto esto es un punto que si cerramos no lo vemos acordaos siempre de buscar ese punto por si no os faltarán puntos haremos uno uno y dos y dos entonces aquí donde va el punto bajo el puntito que hemos hecho el punto bajo nos vamos a saltar este el que va antes y el que va después y nos vamos al segundo cerramos eso es lo que nos va a ir haciendo que esto se vaya cerrando y vamos a repetir lo mismo uno punto tres puntos en la esquina voy uno dos tres 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 y otros tres puntos altos uno dos y tres recordar exacto yo no me canso de repetirlo buscar ese punto uno y dos dos y nos saltamos este es el punto bajo que hicimos saltamos el de antes y el siguiente entonces nos vamos a este vale y cerramos proseguimos vamos a repetir porque siempre es perdón la misma secuencia damos la vuelta no olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que grabamos recuerda cuando somos más es mejor